Hora de hablar de las noticias, las noticias de Netflix, así que empezamos enseguida Hola a todos mi gente de Películas y bienvenidos a un nuevo Netflix News para esta semana Como siempre tratando de traerles lo más importante, lo más relevante y todas las noticias que puedan salir y que puedan surgir de esta plataforma Antes de empezar como siempre solamente recordarles que también me pueden seguir en mis redes sociales En las cuales todos los días les comparto mucha información, en todas me encuentras como arroba el pana del cine Así que sígueme también por ahí, si quieres tener mucha más información del cine y del entretenimiento Y ya directo con la información empezaremos esta semana hablando de que Netflix ha lanzado el trailer final de su nueva serie O la más grande serie para este año, The Witcher Y adicional se anunció algo que todos estábamos esperando y es la confirmación de su fecha de estreno La serie protagonizada por Henry Cavill en el papel de Geralt de Rivia Adaptará las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski y el videojuego del mismo nombre Acerca de un mundo de fantasía y magia lleno de bestias, monstruos y aventuras épicas La fecha de lanzamiento finalmente será el día 20 de diciembre de este año Y como ya se había anunciado tendrá 8 capítulos Sin embargo la productora y showrunner de la serie ha comentado que la misma está planificada para 7 temporadas Pero que todo dependerá mucho del interés del público y los resultados de esta primera entrega Esta semana Netflix ha publicado las primeras imágenes o primeros vistazos de su nueva serie de horror con temática de vampiros de título B-Wars La cual estará protagonizada por el actor Ian Somerhalder A este actor lo podremos recordar por una serie de temática muy parecida de título The Vampire Diaries de la cadena DCW La serie girará en torno al Dr. Luther, quien se verá inmerso en un mundo de horror Cuando una extraña enfermedad transforma a su mejor amigo en una bestia asesina que se alimenta de otras personas Sin embargo por la propagación de esta enfermedad y por lo tanto la proliferación de vampiros El mundo se tendrá que dividir en dos facciones, los humanos y los vampiros, los cuales ambos lucharán por su supervivencia Netflix ha dado comienzo al rodaje de la segunda temporada de la serie del creador y productor Ryan Murphy The Politician Esto ha sido anunciado por el actor Ben Platt, protagonista de la serie en su cuenta de Twitter Donde compartió esta imagen con una placa con el nombre de su personaje Junto con una descripción que dice Hemos vuelto, hashtag temporada 2 La serie creada por el afamado productor sigue la historia de Peyton Hobart Un estudiante adinerado del área de Santa Bárbara con unas muy fuertes aspiraciones políticas Netflix esta semana ha lanzado el primer vistazo de su nueva serie Que tratará acerca de los momentos más importantes de la carrera de una de las mejores o más grandes estrellas Del Tex-Mex latino como lo fue Selena Quintanilla En su serie Selena The Series Esto lo ha realizado con el lanzamiento de un pequeño teaser al ritmo del famoso tema de la cantante Como la flor En el que vemos a la actriz Christian Serratos Quien es la encargada de darle vida a la famada artista Y un pequeño recorrido con algunos otros personajes importantes de la serie De igual manera se ha anunciado que la serie estará dividida en dos partes Y que la primera de estas se estrenará en algún punto del año 2020 Esta semana Netflix finalmente ha dado luces acerca de la esperada segunda temporada de su serie original You Ya que se ha mostrado o lanzado el primer póster oficial de la segunda temporada Así como un pequeño teaser que muestra algunas imágenes de los nuevos personajes de esta Ambos artes promocionales se han publicado a través de las redes sociales de la plataforma Donde se ha aprovechado para anunciar que la serie llegará antes de lo esperado Ya que la fecha de estreno de la misma será el próximo mes de diciembre Específicamente el día 26 de diciembre Y hablando de series que están siendo muy esperadas Otra que se encuentra exactamente igual es la gran sorpresa O una de las primeras sorpresas de este año en la plataforma Que fue la serie británica Sex Education Ya que sorprendió a la gran mayoría de suscriptores con su temática interesante y atrevida Pues esta semana se han revelado las primeras imágenes de la segunda temporada En la que vemos a la gran mayoría de personajes principales en distintas locaciones Que invitan a que la trama de esta nueva entrega Seguirá la misma ruta que la anterior y promete más locuras por contar Se ha conocido esta semana que la nueva película de Netflix Que estará a cargo del relevante director Jeremy Saulnier ya tiene protagonista Y no es otro que el actor John Boyega La cinta aún sin fecha de estreno es un thriller que explora las injusticias del sistema Que se dan en Estados Unidos y que promete tener grandes secuencias de acción Suspenso y humor negro Jeremy Saulnier es conocido por películas como Blue Ruin La afamada Green Room y el capítulo Noche de Lobos de la serie True Detective Netflix ha anunciado que está en desarrollo luego de adquirir los derechos cinematográficos De la adaptación para la pantalla de la novela gráfica de la casa de cómics Boom De título The Unsound y que el director encargado de esta será David Sandberg A quien recordaremos por ser el director de la exitosa Shazam El también director de Lights Out y Annabelle Creation Vuelve así al género de terror ya que este cómic es un terror surrealista Que sigue a una enfermera que se ve atrapada en una conspiración sobrenatural Dentro del hospital psiquiátrico donde trabaja Y donde su madre quien en un tiempo fue trabajadora del mismo Ahora es una paciente de este Boom Studios es la casa de cómics con el catálogo más amplio e importante Fuera de Marvel y DC Y un dato curioso es que actualmente está controlada por Disney Que adquirió las acciones como parte de su compra de Fox Dueña de estas mismas acciones Y hablando de cómics adaptados por Netflix Se ha sabido que el creador Neil Gaiman ya está preparando la trama de una segunda temporada De la adaptación de su obra The Sandman para Netflix Serie que se confirmó en el mes de julio estaría desarrollándose por parte de la plataforma En conjunto con el propio Gaiman Aunque también es cierto que no se ha dado una fecha de estreno para la primera entrega Esta información fue confirmada por el afamado creador en una reciente entrevista en la que dijo Acabamos de terminar de escribir el primer episodio y de planear y desglosar las dos primeras temporadas Así que veremos qué sucede a continuación Y ya que estamos Una muy buena noticia para todos los amantes del buen anime y de películas con gran contenido Se ha confirmado que la exitosa y premiada película Your Name regresará al catálogo de Netflix el próximo mes de diciembre Y según se comenta debe llegar en su idioma original con subtítulos en español Aunque no se garantiza que también se incluya el doblaje latino Otra de las grandes franquicias con las que Netflix está potenciando su catálogo a futuro Es la de la conocida Beverly Hills Cop Protagonizada por Eddie Murphy Ya que esta semana se confirmó que la plataforma de streaming se ha quedado con los derechos de la nueva adaptación O sea, la cuarta de la saga Y que estará protagonizada de igual manera con Murphy en el papel del carismático Axel Foley Esto supone un buen nombre para el catálogo de Netflix Así como confirma el renacimiento del actor Luego de la también original de Netflix Dolemite Is My Name Y la confirmación de la secuela de Coming to America O Un Príncipe en Nueva York 2 Y para finalizar las noticias de esta semana Netflix empieza a defenderse en lo que podemos seguir llamándolo la guerra del streaming Esto para hacerle frente al gran inicio que ha tenido Disney Plus Logrando lo que puede considerarse una gran alianza con nada menos que Nickelodeon Para desarrollar contenido nuevo Incluyendo nuevos personajes Así como de los personajes ya existentes de esta casa para sus catálogos Pero esto no se queda ahí Ya que se ha sabido que el acuerdo se ha firmado por varios años Y busca potenciar a ambas empresas ahora que el mercado se ha revolucionado con nuevos competidores Este acuerdo llega luego de que ambas casas desarrolladoras hayan colaborado para presentar Los recientes Invasor Sim, Enter the Floorpus Y la vida moderna de Rocco, Static Clink Así como habían anunciado previamente una adaptación live action de la serie Avatar La Leyenda de Aang Muchísimas noticias interesantes las que han estado saliendo en estas últimas semanas Y la verdad es que hay mucha más información que siempre está surgiendo Por eso siempre los invito a que se mantengan pendientes a este canal de estas noticias De mucha otra información así como en los videos de los en vivo que hago todas las semanas Así que manténganse pendientes a todo ese contenido del canal E igual a mis redes sociales como ya los invité al principio de este video En todas como siempre me encuentras como arroba el pana del cine O si quieres ver algo ya más personal puedes seguirme en mi cuenta personal Soy Jorge Pinzón Pero si tú crees que se me haya quedado alguna por fuera Quieres comentar algo, hacer tu consulta o demás Por favor te invito a que lo hagas desde la caja de comentarios como siempre Si te gusta este video por favor regálame tu like así bien grandote Y sobre todo compártelo con todos tus amigos y en todas tus redes sociales Porque así como tú muchas otras personas quisieran también estar enteradas de estas noticias e información Pero si quieres saber mucho más acerca de Netflix De las películas, de las series, del mundo del cine y el entretenimiento Te invito a que empieces tu experiencia haciendo clic en el botón de suscribir Que está apareciendo en este momento en pantalla Y si está dentro de tus posibilidades también al que está justo al lado que se llama Unirse Muchas gracias por ver este video Puedes revisar estos que te dejo por aquí Y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo Chao 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 Chao